...de la tercera estrella, así es que rapidito, cuatro bateadores de cada uno en los senderos, tenemos media entrada, cero por cero vendrá a tomar turno el equipo Pericos de Puebla, vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo, ilimitados, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda, Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados, es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio, En Megacable, conectamos tu vida. Tenemos dos entradas y media ganando el equipo de casa, tres caras por dos. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Béisbol. Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo, ilimitados, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel, una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos, somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estrés. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. Tres outs, amigos. Cuatro en trase media, ganando el equipo de casa. Cuatro por dos. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Baseball. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo. Ilimitados. Quinientos minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando doscientos pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace. Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M. La mejor. Y 98.7. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza y Medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red. Cinco megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 al mes. Mega Red. El internet súper rápido. Vinieron tantos como cuatro bateadores. Se queda suspirando uno en los senderos. Tenemos amigos aficionados. Seis centras y media. Catorce por dos ganando. El equipo de los Pericos de Puebla. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Baseball. Mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y su correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. En el equipo de casa, ahí tenemos la trilla final. Muchas gracias, Ernesto Romero. En los comentarios, igual a Miguel Ángel Bill en la crónica. Latería final, dos carreras no imparables, un error. Para el equipo de casa, 15 carreras, 22 imparables, cero errores. Nos estaríamos escuchando, viendo el día de mañana en punto a las 19 horas para el tercero y último de la serie. La serie ya para el equipo de Los Pericos de Puebla. Mañana estará lanzando por el equipo de Los Pericos de Puebla, San Benín, y por el equipo del norte, el señor Francisco Córdoba. Veremos de qué cuero sale más Correa. Me dio un gusto haber estado con ustedes en esta crónica. Se despide su servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerde que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más.